Posición de Rakitic, qué pelón por dentro, ahí va Suárez, paradón estratosférico de Thibaut Courtois. Era fuera de juego yo creo, había marcado algo. Levantó la bandera en línea por fuera de juego, no creo que de Luis Suárez sino del hombre que controlaba la pelota en la frontal del área. Ahí vemos la acción repetida en el momento del pase efectivamente fuera de juego.